Pero lo que no debemos hacer es llegar, creo yo, a un punto de violencia que genere noticias negativas y que repercute directamente en la imagen del país. Está en nuestros estudios Tito Alegría, director de Pro Turismo, y vamos a hablar de este tema de la PEC. Bienvenido, Tito, nos encontramos nuevamente. Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, digamos, esta reunión de la PEC en la que el mundo entero, porque hay pocos eventos que concentran tanta atención internacional por la presencia de líderes, por la trascendencia de las economías que se reúnen, es el escenario perfecto para venderle al mundo el país. El problema es que vamos a tener paro de los controladores aéreos, la convocatoria de paros por todos lados, o sea, un clima así complicado, ¿no? Probablemente paro de transportistas, no es, digamos, el escenario ideal para mostrarle al mundo, ¿no? El Perú no deja de ser un país maravilloso, de hecho es el país más rico turísticamente hablando. La situación que vivimos como país es triste, es lamentable, una solidaridad total con las personas que día a día son extorsionadas. Acabamos de vivir una situación muy compleja con esta semi-huelga o amenaza de huelga en Corpac, ¿no? Un maltrato a los turistas nacionales y extranjeros. Pero nuestro país, reiteramos, desde la plataforma ProTurismo, es el país más rico turísticamente hablando. Y en ese orden, más que lo que puedan o no hacer los políticos, queda ya en la responsabilidad de cada uno de nosotros como peruanos, como amantes de nuestra patria, estos días que efectivamente nadie puede tapar el sol con un dedo, el mundo, los ojos del mundo están puestos en el Perú, tener un comportamiento cívico y sobre todo desde ProTurismo hacer un llamado a todos nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos, a que nos ayuden a que el turismo peruano se recupere. Desde el 2019 el turismo peruano no se recupera y uno de los principales motivos por los cuales esto sucede, Nicolás y a toda tu teleaudiencia es justamente por estas noticias negativas de paros, violencia en aeropuertos, etcétera, etcétera. No estamos en contra del derecho constitucional que tenemos todos los peruanos de expresar nuestras necesidades, nuestras propuestas, pero lo que no debemos hacer es llegar, creo yo, a un punto de violencia que genere noticias negativas y que repercute directamente en la imagen del país. Lo que es cierto también es que tiene que haber una actitud distinta de parte de la gente del gobierno y del Congreso que en vez de atender y retroceder ante las demandas que son absolutamente legítimas de la gente, hasta endurecen su posición, es decir, tú no puedes o no darle respuesta o confrontar las demandas de la gente sin ninguna satisfacción, o sea, yo creo que una decisión como cambiar al ministro del Interior en una circunstancia como esta sería una señal que la gente vería con simpatía. Bueno, por lo menos hay la esperanza de que entre alguien que haga las cosas mejor, pero ni siquiera eso, Tito. Entonces es como que en vez de calmar los ánimos, los irritan, ¿no? Claro, pero sucede que el turismo para muchos peruanos, para millones, al igual que la gastronomía, es como una mamá, es algo o es una situación donde sentimos que es inmaculada, que no hay que mancharla. ¿A qué me refiero? Más allá del tema político, el turismo está por encima de la parte política. ¿En qué razón? ¿Cómo me explico? El turismo debe ser la actividad transversal más importante que tiene el Perú, de hecho lo es en el mundo. El turismo conecta agricultores, pescadores, artesanos, restaurantes, servicios, transporte, etcétera, etcétera. Si nuestras autoridades, si nosotros como país entendiéramos que el turismo es el recurso estratégico más importante que tiene el Perú, otra sería nuestra realidad como peruanos. Perdóname, nos cuentan el cuento de litio. Bendito sea Dios el litio, pero es una actividad extractiva y que nos deja siempre como un país de materias primas. No, pero además, Tito, hay un tema, que el litio es un material que es indispensable en este momento, pero ya están habiendo desarrollos, es más, yo sé que hay gente interesada en poner una planta para producir hidrógeno verde en Chancay, si es que se declara la zona económica especial. ¿Y cuál es el objeto del hidrógeno verde? Reemplazar el litio. Pero por supuesto. No es cierto, entonces, el litio es algo, pero el turismo es algo que va a permanecer en el tiempo más allá de... Eternamente, no es una actividad extractiva, no es una actividad económica finita, o sea que se termina, y el turismo por nuestras características como país y como peruanos... Eso es lo que nos pasa, ¿ya? Viene la gente de la PEC, nosotros somos un país potencialmente turístico, o sea, nosotros podríamos, y yo no exagero en eso, podríamos estar convirtiendo con España, tienen 80, 100 millones de turistas, nosotros también podríamos tener esa cifra. Récord de España este año y el año pasado. Claro, qué bestia, y la cantidad de dinero y de empleo que genera es monstruosa. Entonces, pero, ¿qué le ofrecemos a la gente? Y no tenemos una oferta que decirle, o sea, ya en este momento deberíamos tener una ley que determine que el turismo, el desarrollo del turismo es de interés nacional, y que por lo tanto se promueve la inversión en turismo como ha hecho México, ¿no es cierto?, con Oaxaca, con Cancún, con todo su... Ahí coincidimos plenamente, hay un desconocimiento... ¿Pero qué le ofrecemos a la gente? Pero tienes que resolver problemas de infraestructura, de educación, de calidad de servicio, no puede ser que vayas a Máncora a una cevicherita enferma porque el agua no es potable... O no haya un terrapuerto en Máncora, hablando de Máncora, no existe un terrapuerto, los turistas bajamos en la carretera, Nicolás. Entonces, ¿qué sucede? Y estamos totalmente de acuerdo desde ProTurismo con lo que acabas de mencionar. Se necesita, el país necesita de forma inmediata un espacio que el Congreso legisle a favor del turismo, medidas que nos permitan generar infraestructura, conectividad, inversiones a largo plazo, pero con incentivos tributarios, un régimen laboral, lo que pasó con la agroexportación... La agroexportación que funcionó, que era perfectible, yo estoy de acuerdo en eso, todo se puede hacer mejor. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Que estamos exportando, que es una barbaridad, y se han generado una cantidad de empleo bestia, simplemente. Tributos para hacer escuelas, para hacer colegios, para hacer clínicas... Que le ha cambiado la vida a la gente, mira, yo siempre doy este ejemplo en relación a ICA. Las mujeres se tienen que refugiar, las mujeres humildes en el trabajo doméstico, porque es la única alternativa que tienen para sostener a sus familias, sobre todo cuando sus hombres se mandan a mudar, que ocurre demasiado frecuentemente. En ICA no encuentras empleos domésticos, Tito. ¿Por qué? Porque están trabajando en el campo, están trabajando en las plantas de la agroindustria, tienen sus ocho horas de chamba, tienen su CTS, su jubilación, su seguro... Es decir, tienen vida, tienen tiempo para dedicarle a sus hijos... O sea, ha provocado una revolución en la vida entre otros de las mujeres. Entra un círculo crediticio, pueden recibir beneficios para ir... Ahora, en eso deberíamos estar, o sea, no en la agenda esta de que se están comiendo todas las instituciones del Congreso, Idina preocupada por Jarvis Colchado, que es una obsesión. O sea, este es un tema. ¿Qué, por ejemplo, en APEC? Ya, saquémoslo como lección. No tenemos en este momento una propuesta. En este momento deberíamos ya recibir a la gente de APEC diciendo, traigan su plata para invertir en turismo. Por supuesto. Le vamos a dar facilidades tributarias, vamos a crear un régimen especial para que durante los primeros 10 años ustedes traigan todo el billete que sea posible a una, dos, tres, cuatro, porque estas son 10 o 12 lugares a los que les proponemos traigan su plata. Y empiezas un boom con dinero, además, que no tiene que poner el Estado, lo ponen los privados. Escúchame, como ha sido lo de México, ha sido fantástico. El Estado construyó una infraestructura y todo lo demás lo han hecho los privados. Pero, por supuesto, porque hay incentivos. Tú haces una infraestructura y tienes 10 años de no, o sea, pagar el impuesto a la renta en ese momento. Entonces, cuando inversionistas nacionales tiran un flujo, lo que dicen es, vamos a México. Por supuesto. Vamos a México porque la rentabilidad, el retorno en mi inversión va a ser mucho más rápido que venir a Perú, que ir a otros destinos. ¿Qué se necesita de no caemos en el marco legal? En un marco, una política de Estado, 200 años, más de 200 años de vida republicana, Nicolás, y ningún gobierno ha visto el turismo como política de Estado. Y ya estamos al final de un gobierno. Sería bueno, lo decimos de ProTurismo, que los próximos candidatos, que son muchísimos, empiecen a tener en su radar... 42, contamos el otro día. Dios mío. Al turismo, como el espacio, como el sector, como el vehículo, de la más rápida generación de empleo, el turismo con políticas normales de inversión podría, en el 2030, generar más de 5 millones de empleos. En el 2019 generábamos 3, solo 2, mira, nada más. Pero eso significaría que generaríamos más del 20% del total de empleos del Perú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que decía la señorita anteriormente, ¿no? Necesitamos sectores que puedan, en el futuro, no verse limitados solamente en materia prima. Y el turismo es uno de ellos. Claro. Ahora, el problema que tenemos en lo inmediato es cómo le dices a la gente que está indignada, que el gobierno los agravia con su respuesta, que el Congreso, con su negativa, le da la espalda a las demandas de la gente, hagamos una tregua, pero para hacer una tregua tienes que ceder. Y el gobierno, lo mínimo, yo creo sinceramente que lo mínimo que debería hacer Dina Boluarte es entregar la cabeza del ministro del Interior. O sea, yo lo digo de una manera así guerrera, ¿no es cierto? Pero es algo. O sea, ya, vamos a ver cómo nos entendemos, pero denos una tregua para la PEC. Vamos a sacar a Juan José Santibáñez. Y el Congreso de la República va a hacer lo que tenga que hacer con respecto a la ley de crimen organizado. Y te aseguro que eso va a bajar, por lo menos los ánimos, por unos días y va a crear un clima distinto. Pero porque le están pidiendo a la gente ceda y el gobierno no está dispuesto a ceder. Ni el Congreso está dispuesto a ceder. Claro, los peruanos y sobre todo los emprendedores turísticos, los actores turísticos, somos sumamente resilientes y muy comprometidos con la patria. Muy comprometidos con la patria. Desde aquí nuevamente un llamado a todos los compatriotas, porque este es un momento en el cual nos ve el mundo. Entendemos. Yo he salido varias veces a muchas marchas. Pero ahora, pensando en la patria, que es lo más importante que tenemos es nuestra tierra, el lugar donde nacen, se crían nuestros hijos, están nuestros ancestros. Pensemos en no llevar una imagen negativa. Es el pedido muy humilde que hacemos. Y para finalizar, ¿qué se necesita urgente? Educación y una campaña de conciencia turística. Conciencia turística para los adultos, para que entendamos qué importante es el turismo para generar empleo y bienestar de forma inmediata. Y educación, ¿en qué sentido? Yo te propongo, porque tenemos que terminar ahora, tengo varios invitados esperando, Tito, pero yo te propongo que organicemos una entrevista donde yo te comprometo en que nos traigas una propuesta de cómo enfrentar el tema del turismo. Si hay que crear una autoridad nacional, si hay que establecer una legislación especial, qué debería decir esta ley, qué ofrecemos a los inversionistas, cuáles deberían ser los destinos más importantes, qué obras de infraestructura. Y yo sé que han avanzado en eso, por eso no te va a ser difícil la chamba. Pero yo te propongo eso. Gracias, Nicolás. Que comprometamos una entrevista para poner en el centro de la discusión nacional también el tema del turismo. Eso es hacer patria y pensar en nuestros hijos. Gracias. Estamos en eso. Creo que a todos los que nos interesa que este país se transforme, y se transforme para bien de nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias, Tito Alegría, por estar acá.